...como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Se aprecia un espectacular mar azul, Hydrox mostrando sus colores como lo hacen cada partido de Rangers. ¡Gracias! ¡Y comenzamos! ¡Corre y sigue y sigue! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Intenta filtrar! ¡Qué buen robo de balón! ¡La ganó sabroso! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! Con jugadores de este calibre no se puede estar titubeando así con la pelota. Se escabulló de manera brillante entre los defensores, una definición muy audaz. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Solo frente a la portería imposible fallarla Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo ¡Parece que juegan adultos contra niños! Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Pica el esférico Busca su delantero Y ahora ya tiene la pelota Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! Sánchez Aprovecha el espacio abierto Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! Aprovecha la oportunidad ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! Metieron otro en cuestión de minutos Lo peor es que al parecer puede caer todavía más goles ¡Conc Recht, Sexitas y downsiez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienen el partido totalmente controlado Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles ¡Le pega portería! Querían clavarla por el poste izquierdo y no pudo ser No lo pudieron ni quisieron detener Pasó fácilmente por el medio Le faltó convicción para definir La ha recuperado Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Busca colarla La maneja en largo Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Señor Martino Me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante Que deja a todos con muchas ganas de más Sin embargo Ahora veremos a un entrenador Que tratará de ejercer mucho mayor control Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo Usando un estilo similar La verdad doctor Se espera que alguien tire la toalla en el complemento Porque esto es una masacre Retomamos las acciones del partido No pudo conseguir limpiamente la pelota Y es malo Va hacia el extremo izquierdo ¡Qué buena bola! Ha impactado con la cabeza ¡Qué buen bloqueo justo cuando se derrequería! Se emplea a fondo en el costado Tiene un agrocho, un disparo ¡Le pegó directo! Se va afuera por la izquierda la pelota Justo enfrente de la portería ¡Nefasto! Intenta una incursión por la derecha Tiene una linda chance de gol ¡Qué buena barrida! En una zona muy peligrosa Pero metió la pierna diferente La defensa tiene que replegarse Intenta filtrar Cuidado que esto es buena La obtenían muy difícil pero se saldaron La mete por ahí Viene avanzando decidido ¡Va a disparar! Sánchez Palón largo por arriba Y ahí termina todo Se emplea a fondo en el costado Y la recuperan sin más Sánchez Tiene mucho espacio por delante ¡Qué mole! Les marcaron posición adelantada Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Entra para fortalecer el suministro de balones al frente Ya veremos otros detrás seguramente fellas ¡Vamos! Sánchez. Sánchez. Pasa el balón. Mira el defensa sumándose al ataque. El centro fue para el defensa que despejó a Corberto. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. En un momento sin tanta presión es una buena oportunidad para dar entrada a este tipo de jóvenes. Bajo un... suena el cicloto, eso es falta. Va a registrarlo en su libreta. ¡Peloto al cuenco! ¡Qué bien la vio! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡Peloto al cuenco! ¡Qué bien la vio! Aprovecha el espacio abierto Pego una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Muchísima gente dentro del área Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Milán dispara desde aquí Muy buena carrera Se desmarcó bien, encontró posición pero simplemente no pudo definir Atención que viene el contragolpe Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Busca colarla Impactó el balón Así se salva la portería Un contraataque perfectamente llevado Casi logran anotar Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento Intenta filtrar Interceptó el pase Pelota al vuelco ¡Qué bien la vio! ¡Cortó el balón! Y se sale con la suya Sánchez Pelota a la derecha El equipo levanta muros por toda la cancha ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! No pudo de veras meterla en esa Hay que decirlo Por supuesto que no tuvo precisión este paso Aprovecha el espacio abierto Los rivales llegaron a mudar pero él nunca lo hizo ¡Qué lindo espectáculo de fases! Busca colarla Esto termina en gol seguro ¡Cortó el pase! Resuelve sin mayor complicación ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! Dominaron totalmente al rival durante largos tramos del partido Y lo aprovecharon muy bien marcando un buen número de goles Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martinoli Les agradecemos a todos Luis García ha sido un honor doctor Contento como siempre señor Martinoli Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video